Ahora que pasa Super Smash en Prover Nintendo Switch Y hola como te pide mucho y ya sea yo esta por tu cuenta Nat The Hedgehog Ahora que si no es verdad De pieza yo mi nombre es Nat The Hedgehog Oh Nat me conozco yo Si Nat The Hedgehog Ok Nat The Hedgehog Que hicieron Nat Nat Oh perdón Mi nombre Nat The Hedgehog Nat The Hedgehog Ok Nat The Hedgehog ¿Para formarte? ¿No sé de plafumarte? Oh si porque es tu nombre para tu mano De frente a mano porque es tu mano a la actie ¿Loco peguero? ¿Qué tu hace Pepe? CP tiene que ir fe en MC que pena el Kirby tiene que estar desgastándome eso que se estaba con ello mira aléjate ahora no voy a ser un pariente ahora y tu déjame decirlo era oye que te apoya que dices tu? a ver oye que te apoya que dices tu? oye oye que dices tu? oye que dices tu? maini ven mi nombre ven mi nombre ven mi nombre Dime nada, duele nada, tu la colo, si, y le manda la noticia, dile algo a una persona aquí, porque, me la que te sumiste, y la dejaste, justo la bien, dile algo, ah perdoname no me lo que por Curfee, tu eres 10 meses con ese 15, ah bonito, me caí a prenda, ok Curfee, y hoy, a ver ok, dile que pasa no hay, oh, 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 oh my god, ese con el secongo, oh my god, es el mismo, que pasa no, mami, mami, que, no, 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 mami, 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 oh no, esta perdido, no puede ser, ese no conoce que pasa no era, oh no, entonces eres bebe, Curfee, ah, voy a decir, bebe, na, mami, no, papá, mami, papá, mami, papá, mami, papá, mami, papá, mami, papá, ay, vamos que ir lejos y confiada, mami, que, que pasa, no, no me diga mi papá, mamá, oye, hija está haciendo, ok, por favor, perrecer, 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 en mi coro, ya llévalo ahora, no, que, por qué no, por qué no, por qué tal, ay, ay, mamá, mami, nadie, no me amara, por favor, Rafa, por favor, por favor, le doy el Rafael, no, ya soy un bebe, na, mamá, mía, no me diga, mamá, mía, oh my god, ok, yo voy a poder ir, no conoce tu vida o esa, porque no conocí usted misma, nada, no conocé ni sí tampoco, que no, jamás, ay, a ver, no conocí, con esto, chica, Hello, me comele, me comele, me comele, me comele, mami, no, ay, no vengan a mami, mami, no, papá, mami, papá, mami, papá, mami, papá, ¡Mami! ¡Papá! ¡Mami! ¡Papá! ¡Oh, mamá! ¡Estoy puesa! ¡Ese fue anillo! ¡Oh, mamá! ¡Ayon, bien! ¡Ha de decir, a mí! ¡Betóname,betóname! Toma, aquí tiene... ¡No! A ver, ¿tomaste el tomate? Toma, aquí tiene, tomaste para cansar hace muy tiempo. ¿La comiste? Ahora Ahora le comiste muy bien Bien, bien hecho Si tu eres mejor amigo Y no me digan mi mamá Yo soy papá No, yo soy mamá Yo no soy mamá Yo soy papá Oh no, me caí, me caí, adiós No, tiene yacia ¿No tiene yacia? Si, en el que país es poco El país es poco No me diga mi mamá Ah, va, está tan lleno, cabrón No me diga mi mamá Claro, está pensando en mi Nintendo 64 Si no me voy a llamar policía Ah, no, 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 no me leje No me diga, no voy a llamar policía Ah, me caí Y me muevo Curpy, curpy No te tengas caer Si no, Lola pujó Y yo voy a pujar Tengo amoe Ok, no voy a hacer empanar No, no, no me gusta el tomate Ah, ok, yo voy a comer el tomate Ah, no, no Me comí, me comí Y me gusta Ah, vale, déjame ver Voy a comer esto Voy a comer yo Niam, 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 niam Yo soy machene Yo soy mozo Oh, soy mozo Yo soy mozo Yo soy mozo Yo soy mozo Yo soy mozo Ok, yo lo pego A ver Mami No me niga mi mamá Ok A ver Mira esto, yo también A ver Kirby Ahí está Espere un minuto ¿Tú no eres mamá? Ya se sigue No me niga mi mamá ¿Tú no eres mamá? No, yo no soy mamá Ya se sigue Bueno, yo soy mayor ¿Para qué quieres? Dile algo Au Oye Kirby No 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 No